No sé qué hacer cuando no estás aquí Siento que me muero, siento que me muero No sé qué hacer cuando no estás aquí Siento que me muero, siento que me muero No me desespero, solo estamos juntos tú y yo Recuerdo la primera vez que te vi en esa foto Tu amiga me dio tu número telefónico Hablamos por horas secretas entre nosotros Nuestro amor nació y se cultivó Es tan lindo saber que te tengo para mí Que el universo quiso que estuviera junto a ti No voy a dejarte, yo sé que sin ti voy a sufrir Nuestro amor está sellado desde el principio hasta el fin Aunque a veces estemos lejos por circunstancias en la vida Estaremos siempre conectados, no importa la vía Lo tenemos claro, yo soy tuyo, tú eres mía Nuestros corazones se enlazaron cuando nos conocimos ese día Y ahora estamos juntos tú y yo Somos más fuertes que un poderoso huracán Juntos tú y yo Nadie nos separará, nada se interpondrá Juntos tú y yo Viviremos juntos, prometo amarte siempre Juntos tú y yo Es que no puedo hacer más, mientras duermo mi corazón te quiere llamar En las mieles de tus besos yo me quiero deleitar Cada día estoy más seguro que de ti no me quiero despegar Tu cuerpo quiero probar y darte a conocer lo mucho que yo te amo Tanto que cuando estoy sin ti siento que esto fallo Eres la energía que si no tengo desmayo Siempre recordaremos ese viernes de mayo Yo no sé qué hacer cuando no estás aquí Siento que me muero Y me desespero si no estamos juntos tú y yo No sé qué hacer cuando no estás aquí Siento que me muero Y me desespero si no estamos juntos tú y yo Hemos pasado problemas, pensamos que todo va a acabar Gente que no quiere ver nuestra relación madurar Pero no aporten las ganas de nosotros continuar Vamos a luchar, no nos dejaremos ganar No importa lo que los demás piensen No permita que por comentarios también lo que sienten La confianza es primordial en una relación Y la fortalece la tolerancia y comunicación Aunque siempre hay que ser prudentes Y de todo lo que hagamos hay que ser conscientes Pero algo que yo siempre tengo conmigo presente Es que todo el tiempo me enamoro de tan solo verte mi amor No sé qué hacer cuando no estás aquí Siento que me muero Siento que me muero Y me desespero si no estamos juntos tú y yo No sé qué hacer cuando no estás aquí Siento que me muero Siento que me muero En línea urbano Siento que me muero Más por la melodía Partiendo el sistema musical No sé qué hacer cuando no estás aquí Siento que me muero No sé qué hacer cuando no estás aquí Gracias por ver el video.